Música El casco de suelo es y que va tratándome Y me da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más Esos sonidos lloran de lo que sea Música 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 Lloran y lloran, 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 lloran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!